Vamos a hacer un juego con unas pelotitas, tres pelotitas y tres cubiletes, ¿vale? Tenemos tres. Cogemos la primera pelotita, la ponemos y ponemos los cubiletes encima. Le damos unos golpes con la varita y la pelotita traspasa. Y por último, cogemos la última pelotita, ponemos encima los cubiletes, le damos y pasa. La que tú quieras, ¿vale? Vale, ponla boca abajo, ponla encima del montón. Vale, creo que tu carta está en la posición 36, pero como estás muy lejos vamos a hacer que suba. Sube, sube, sube. Ahora tú. Sube, sube, sube. Vale, ahora has subido al puesto cuatro, dos, tres y cuatro. ¿Cuál era tu carta? Era como... J de tremo. Sí, J de tremo. Coge una carta, Rodrigo. Vale. ¿Ya? Memorízala. Ahora, como le he dicho al otro voluntario, corta por la mitad. Está todo esparcido, ¿vale? Yo he pensado en una carta mientras tú enseñabas la carta. Vamos a buscarla. Cuatro de tréboles, ¿te parece bien? ¿Vale? Bien. Venga, vamos a buscarla. Es como esto, pero con un cuatro. Tú me avisas si la ves. Ahora ya tu carta está súper perdida. ¿Cómo te llamas? Rodrigo. Vale. Pues vamos a deletrear tu nombre con las cartas. R, O, D, R, I, G, O. ¿Cuál era tu carta? Rey de... J de diamante. Uy, no es esta. Ah, claro, porque se nos ha olvidado darle con la varita. Dale, ¿tú también? Vale. ¿Rodrigo? R, O, D, R, I, G, O. ¿Cuál era tu carta? Eh, la J de... ¿Diamantes? Diamantes. ¡Bien! ¡Bien! Adiós. Gracias.